Navidad Quisiera encontrarlos de nuevo Navidad Será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde están? Quisiera abrazar a mis viejos Y siento miedo Pues los amigos que tanto quiero Este año no han llegado a mi pueblo Para cantar esos versos viejos Esta brisa y la nostalgia me está matando En los caminos ya no me encuentro A los viajeros que van llegando Navidad Quisiera encontrarlos de nuevo ¿Dónde están? Será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde están? Algunos se han ido del pueblo Para los niños Jesús Rafael Santo Domingo Estefany y Melisa Castilla Que linda es la Navidad Domingo Hernández Querida familia En Bogotá Recuerdo cuando aún era muy niño Y no había luces en mi pueblo Y hoy miro hacia el cielo Y son las mismas estrellitas Que un día vi Regálame un abrazo Toma hermano Tú que vienes desde lejos Y dale gracias a Dios de cielo Porque hoy llegaste aquí Navidad Quisiera abrazarte de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Si supieras Esta alegría que me causa al verte Nunca te marches para tenerte Nunca te lleves mis alegrías Hoy regresan Aquellos que desaparecieron Hoy Dios imagina en mis recuerdos Dios cuando lloro a la gente mía Navidad Quisiera abrazar a mis ciegos ¿Dónde estás? ¿Será que he seguido hacia el cielo? Navidad Que triste se va el año viejo Para todos los niños del mundo Una feliz navidad Hagamos la oración de noche buena Cuando llegue el veinticuatro Para recibir el niño Dios Que en esa noche nacerá Será siempre el más lindo de los niños Y el más grande de los hombres Solo bríndale todo tu amor Y él siempre te bendecirá Navidad Quisiera abrazar a mis ciegos Navidad Me están esperando en el cielo Navidad Que triste se va el año viejo Navidad ¿Quién me dará un regalo nuevo? ¡Un regalo nuevo!